El tío Berni y la polaca. Novela. Por Emilio Ditata-Roytberg. Capítulo 14. Berni el palomo y su abuela desalmada. Berni tuvo que esperar a que todas estuvieran dormidas. Su mamá, sus hermanas Javiera Ignacia y Paula Francisca, su sobrina Ana Luisa y, sobre todo, Lela Lola, su tiránica abuela, que se pasaba el día entero en su eterno sillón, casi podría decirse en su trono, frente al viejo televisor en blanco y negro. Allí comía, en una mesita preparada expresamente para ella, gritando sus órdenes a voz de cuello. ¡Pabla Francisca! ¡Apúrate con la comida, pues! ¡Javiera Ignacia, termina una vez con la limpieza! ¡Ana Luisa, cambia el canal que ya empieza la tele-serie! En ese tiempo se agarraban solo dos canales de televisión en Puerto Natales. Televisión Nacional, que emitía casi toda su programación desde Santiago, y Canal 3 de Río Turbio, que repetía los programas de televisión de Buenos Aires. ¡Bernardo José! ¡A dónde se metió ese abombado! tronó la venerable matriarca, dando bastonazos en el suelo. ¡Acá estoy, Lela Lola! hizo su aparición su nieto preferido. ¡¿Por qué has tardado tanto?! ¡Juiste a ver a esos degenerados al cabarute! ¡A Lela Lola no se le escapaba un detalle. Sabía a qué hora llegaba el bus de Río Turbio, y cuánto se tardaba caminando desde la parada. ¡Pasé por la despensa! ¡A comprarle unas cositas! dijo Barney, y en la mesa le dejó los paquetes con salchichón ahumado, leverwurst, pechuga de pavo y otras tentadoras delicatessen. ¡Pero Bernardo José! protestó su mamá. ¡Ya sabes que el doctor le ha prohibido a tu abuela esas cuestiones! ¡Qué doctor y qué huevá! chilló Lela Lola. ¡Yo como lo que se me da la regalada gana! y mirando a Barney agregó. ¡Esta vez te has portado bien, pocabrito! dijo, y esbozó una sonrisa que daba más miedo que cuando estaba seria. Esa noche, Lela Lola se quedó mirando la trasnoche Aurora Grundig, que pasaba el Tonel de Amontillado, el clásico del cine de terror basado en un cuento de Edgar Allan Poe. La anciana señora se durmió algo más temprano que de costumbre, gracias a la petaca de chubrovka que le trajo Berni, un vodka aromático polaco de graduación alcohólica cercana al 90%. La anciana dama se lo fue bebiendo de asorbos, como una medicina, mientras Vincent Price seguía a Peter Lor por las catacumbas donde éste lo pensaba emparedar. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Berni espiaba a su abuela desde el pasillo. La veía dar cabezadas, resollar y entornar los ojos a medida que el brebaje surtía efecto. Ya casi estaba. Lela Lola se acurrucó, buscando una posición más cómoda. Debajo del sillón, las tablas y vigas del piso de madera rechinaron bajo su peso. Por amor de Dios, Montresor, gritaba Vincent Price, a quien Peter Lor había engrillado a la pared de una cripta. Te lo ruego, suéltame. La vieja comenzó a roncar. Por precaución, Berni tardó un momento más en salir de su escondite y caminar hacia la puerta, con los botines en la mano. Era humillante, a sus 51 años, que lo tuvieran controlado de esa forma. Pero ¿qué podía ser? Todo fuera por verla a la polaca, aunque sea un ratito, aunque ella ni se fijara en él y ni siquiera le dirigiera la palabra. ¡Suéltame, Montresor! rogaba Fortunato, a medida que la pared de ladrillos lo iba tapando por completo. Casi llegando a la puerta, en un descuido inexplicable, Berni pisó una de las tablas flojas, que chirrió bajo su pie. ¡¿Quién anda ahí?! Chilló su abuela, y su voz tronó con la potencia de un cañón. Berni se quedó paralizado, sin atreverse ni a respirar. ¡¿Quién anda ahí, carajo?! Se escucharon pasos en la casa, puertas que se abrían, entre ellas las de Ana Luisa. ¡Soy yo, Lela Lola! ¡Voy a tomar un vaso de agua! ¡Vete a dormir al tiro, cabralesa! ¡Sí, Lela Lola! dijo la chica, y le hizo a Berni un guiño, como diciendo, ¡Vaya nomás, tío! ¡Va a estar todo bien! ¡Vaya nomás, tío! ¡Vaya nomás, tío! ¡Vaya nomás, tío! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás, tío! ¡Vaya nomás!